Y aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo Compromiso que tengo, conmigo primero Mi vida es porque puedo, te piso porque te quiero Tú no te me vengas abajo, siempre fuimos fuerte No te me vengas abajo, siempre fuimos fuerte Y enamorame, como tú solo sabes Enamorame, que es lo que yo quiero es quererte No te me vengas abajo, siempre fuimos fuerte No te me vengas abajo, siempre fuimos fuerte No te me vengas abajo, siempre fuimos fuerte